Bienvenidas. Aquí os traigo un resumen de lo que podéis ver en mi nuevo canal. Distintas técnicas de color, enmechas, tintura, brillos. Y cortes, desde cortes básicos hasta cómo desgastar o quitar cantidad en el cabello, cortar una melena capas con flequillo de helado... Bueno, aquí veis un poquito de todo. Os dejo al final para que paséis a mi canal. Espero que os guste.